Subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. En primer lugar, cuéntenos cómo se encuentra su compañero. Pues sí que en observación, ya que tiene un derrame interno del ojo, además de varias contusiones por diversas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, cuello y torsus superior. Pero lo que preocupa a los médicos es el derrame del ojo, a ver cómo se le ha producido y cómo le puede afectar o de dónde proviene. Por tanto, simplemente en observación, a expensas de lo que digan las pruebas médicas. Díganos, ¿cuál es la información que tienen acerca de lo que ocurrió? Usted acaba de poner el vídeo, Javier, y no hay mejor explicación que si hay más imágenes. Es decir, un individuo que simplemente le dice el compañero que se ponga la mascarilla, como usted ha relatado, y a partir de ese momento le incita, le pica, le estimula para que se produzca la agresión, ve cómo con el teléfono en la mano le dice, pégame, está atrás, pégame, para que evidentemente pueda alegar cualquier xenofobia o agresión ilegítima o cualquier hecho de un delito de odio. Como el inspector se mantiene tranquilo, sin alterarse en ningún caso, este individuo, pues ya lo vemos todos, se altera de esa forma tan violenta, le acomete de una patada, le tira contra el asiento, y a partir de ahí es cuando le acomete violentamente y gracias al resto de personas que iban en autobús, no pasó a mayores, porque desde luego este individuo, no voy a decir que hubiese ingerido nada, pero simplemente esa violencia inusitada, simplemente por decirle que se pusiera la mascarilla, qué mal están las cosas, Javier, para que llegue a un extremo de agredir a un policía, que se identifica como tal y que sin embargo vemos como al final es el que acomete, el malo en teoría, el que comete la falta administrativa, el que acomete al policía por llamar la atención. El agresor consiguió darse a la fuga, pero ¿han conseguido identificarle gracias a las imágenes de este vídeo? Así es, ya está identificado, pero ahora claro, esta gente es muy valiente, tiene muchos radaños cuando se creen impunes, cuando ya se les señala, se les apunta y se dice quiénes son, pues pasa lo que pasa, que se esconden debajo de las piedras y no se le encuentra. Ya le digo que espero que más pronto que tarde se le va a encontrar, el jefe del grupo que está llevando la investigación tiene mucha, mucha, evidentemente es un compañero, por lo tanto un punto más si cabe que de lo normal y tiene muchas ganas de pillar a este individuo porque desde luego no podemos permitir, yo creo que nadie puede permitir, Javier, que se agreda a un policía, mucho menos simplemente por llamar la atención y mucho menos con lo que representamos dentro de esta sociedad. Pero vemos por desgracia que el incremento tremendo que ha habido de agresiones a policías no se ha defendido por parte de este Gobierno, no se ha defendido por parte de este Ministro de Interior, no se ha defendido por parte de este Director General de la Policía y que vemos cómo año tras año incrementamos las cifras. Fíjese usted, el año pasado fueron 8.254 agresiones a policías, 8.254. En lo que va de año, desde enero hasta agosto, que es como se ha cerrado el recuento de agresiones, hay más de 6.300, es decir, 26 agresiones a policías casi a diario y sin embargo nadie sale a defendernos, nadie modifica la ley para que se nos contemple como agentes de la autoridad, que yo creo que es lo que están intentando quitar o no quieren contemplar, y vemos cómo sistemáticamente sale muy barato agredir a un policía en España. Y esto, Javier, si decimos que somos los garantes de que se cumplan y se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos en España y al que protege no se le protege, ¿hacia dónde vamos, Javier? Alfredo, hoy la diputada de Vox, Macarena Olona, ha publicado un mensaje en Twitter que dice lo siguiente. ¿Por qué no reaccionó el policía agredido por Mohamed? Porque hoy le habrían linchado mediáticamente y estaría en riesgo su placa. Acabando en el hospital ha protegido su carrera y a su familia. Autoridad, Mohamed no habría dado un segundo golpe. Don Alfredo, ¿qué le parece el comentario? Le voy a contar algo que ya sabe usted y todos los espectadores. A mí, por decir a un marroquí en la piez, que era la cuarta vez que le decía que se pusiera la mascarilla y mantuviera la distancia de seguridad, que si no al final le propondría para sanción, esta misma dirección general de la policía, este director de la policía, señor Pardo Piqueras, me propuso y me sancionó con una falta grave. Fíjese usted, me decía que estando fuera de servicio me había arrogado la capacidad de decirle esto a este individuo. Y luego me sancionan con una falta en la cual dice menosprecio, han sido un ciudadano en el ejercicio de mis funciones. Por tanto, el compañero, yo evidentemente no lo voy a justificar, esa intervención evidentemente no lo voy a hacer, pero tengo muy claro, Javier, que mire, hay que ser prudente y pausado ante cualquier intervención. Hay que ser prudente y pausado y tener calma y más mente fría que el malo en este caso. Pero en el momento que un individuo agrede a cualquier ciudadano y más a un agente de la autoridad que se acaba de identificar como policía, tienes el mismo derecho a defenderte con las mismas armas que él. Es decir, si él te da puños y patadas, puedes hacer lo mismo para evidentemente que el malo, en este caso este individuo marroquí, no salga con la suya. Macarena Olona, una vez más, sabe muy bien de lo que habla, por conocimiento y por evidentemente todo lo que le transmitimos desde los sindicatos policiales y que por desgracia, ya digo que no voy a justificar la actitud del compañero, pero por desgracia estamos en un país ahora mismo que somos más papistas que el Papa y resulta que parece que tienen más derechos estos inmigrantes que los agentes de la autoridad que somos nosotros. Le voy a poner un caso más, fíjese si me permite. Sabe usted que han condenado a Alberto Rodríguez por un delito de atentado a gente de la autoridad, por dar una patada a un compañero en una manifestación que había contra la ley Uber hace siete años y le condenan con 45 días de prisión, conmutada por una pena económica de 6 euros al día, 500 euros al día más o menos. Sabe usted que el delito de la gente de la autoridad es de uno a cuatro años de cárcel. ¿Por qué motivo le ponen tan poca pena? ¿Por qué motivo tiene tan poca sanción? Pues esto es lo que pasa, Javier. Es muy barato agredir a un policía. Sale muy barato el pegarnos o el agredirnos y que por desgracia lo que pedimos únicamente es armas procesales, que se aplique el Código Penal como merecemos y desde luego aquel que venga detrás, que sepa que ha agredado a un policía y le pone una multa de 50, 60, 80 euros, que sepa que esto no queda así, que no queda impune y que va a tener una pena mayor. Si no, aplica en el 550 y posteriores como merecemos. Si no, condenan severamente como nos merecemos. Y si no nos protegen desde el legislativo, ejecutivo y al judicial, como realmente tienen que hacer y como deben hacer, mal camino llevamos en esa democracia. Ya digo, cuando el año pasado hubo más de 8.000 agresiones a policías, este año llevamos ya más de 6.300, Javier, y con este impas, si vemos que el que agreda a la policía no le pasa nada y aunque sea reinciente, tampoco le pasa nada más nada, yo no sé qué queda por hacer, Javier. Usted ha mencionado ese caso. Es un poco peculiar que nuestros gobernantes protejan a sus dirigentes, como Alberto Rodríguez, como Isa Serra, que están condenados justamente por patear y agredir a los policías. ¿No es un poco el mundo al revés? Un poco no, del todo, Javier, del todo. Fíjese usted, estos señores de Podemos, que en el cual en sus filas tienen varios condenados por diversos delitos, de índole sexual, de homicidio, de varios diversos delitos, defienden a los suyos porque dicen que llegan a decir, ojo, es un partido que está de socio en el gobierno, llegan a decir que la policía casi tenemos una lista para ir contra los activistas y ponerlos a discusión judicial y que los jueces, en este caso el Supremo, contra Alberto Rodríguez, prácticamente que prevarica porque la ha condenado sin pruebas. Fíjese hasta qué punto llega la inconsciencia a esta gente para defender a gente que simplemente viendo el vídeo desmonta toda su argumentación y demuestra que es mentira lo que dicen. Y, sin embargo, nadie es capaz, desde esta parte del gobierno o desde la otra, de salir a defender a este compañero. Es que le pongo un caso más. Hace dos días, en la misma Zaragoza, igualmente otro compañero le dijo a un individuo que se apartase, que iba a aparcar. Este individuo, también inmigrante, qué casualidad, empezó a patear el coche del policía, se identificó como policía, al final no se han visto las imágenes de ustedes por ahí, un ojo hinchado, un ratado, una nariz, un ratado. O sea, es decir, estamos viendo que es que sistemáticamente nos agreden. El problema es que a los ciudadanos no les llega este mensaje. A los ciudadanos no se enteran de lo que tal. Y muchos de ellos, Javier, que está la vergüenza, piensan, creen, y yo creo que lo tienen claro, que llevamos en el sueldo el que nos agredan, nos escupan, nos insulten o nos peguen. Y esa es la vergüenza. Esto no puede ser un Estado de Derecho si, ya digo, repito, si a los que somos los garantes de los derechos y libertades de todos los ciudadanos nos agreden. Y que por parte del Gobierno o socio del Gobierno, en lugar de defenderse o por lo menos callarse, para no meter la pata y, desde luego, no demostrar esa irresponsabilidad e irracionalidad, salen a decir algo o por lo menos callen para no quedar tan mal como así quedan. Por tanto, no es que sea un poco, Javier, es el mundo al revés. Ya digo y repito, no puede ser el mundo al revés en un Estado de Derecho. Si a la institución, una institución como la del Corpo Nacional de Policía o Guardia Civil, que estamos siempre entre las tres, cuatro o cinco primeras instituciones más valoradas de España, se nos defenestra, no se nos protege, no se nos defiende, no se nos respeta por parte de algunos ciudadanos que mal camino llevamos para una democracia consolidada como la española y que, sin embargo, los que somos los garantes de ella, parece que somos el saco del pim pam pum para recibir las tortas. Don Alfredo Perdiguero, nuestro deseo de una pronta recuperación para su compañero, nuestros mejores deseos y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo y muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Don Roberto.